Noticias del Salvador Cuando hay algo que se está haciendo muy bien recibe contundentes críticas y también cuando se hace mal o cuando se hace bien pero ahora han juzgado al presidente Nayib Bukele por tener una mano dura que han cuestionado si esta mano dura de Nayib Bukele es estrategia o propaganda Escuchen señores Noticias actuales 24.7 Noticias al instante Nayib Bukele lo está haciendo bien estrategia o propaganda está dando resultados porque tenemos que poner la mirada también y felicitar lo que está bien en América Latina la política de mano dura del gobierno salvadoreño despierta tanta admiración como preocupación según DW que analizó la estrategia de Nayib Bukele y la imagen que proyecta en la región La figura de Nayib Bukele, presidente salvadoreño que ha declarado la guerra a las pandillas divide la otra opinión pública latinoamericana mientras el mandatario colombiano Gustavo Petro critica abiertamente vía Twitter la estrategia de mano dura de su homólogo centroamericano en la revista colombiano en la revista colombiana semana acaba de dedicar su portada al milagro de Bukele el presidente que rescató el salvador de esa manera señores es que debe ser visto Nayib Bukele porque ha hecho una excelente política y como se le llama régimen de excepción en su gobierno Dada su respuesta exitosa a campaña para reducir la influencia de las pandillas no es sorprendente que algunos líderes de la región quieran estudiar más su estrategia dice Benjamín Hedan director del programa para América Latina del centro Wilson después de todo en América Latina la popularidad de los presidentes en función no suele ser muy alta y hay muy pocos ejemplos de implementaciones exitosas en materia de políticas públicas agrega en declaraciones a DW Hedan señala que el estado de sección prolongado en El Salvador es un modelo para otros países como Honduras por su parte la candidata presidencial guatemalteca Suri Ríos hija del ex dictador Efraín Ríos Mon también promociona la estrategia de seguridad de Bukele como modelo de referencia explica decir es Robert del instituto alemán para los estudios globales y regionales llega o siga por sus siglas en inglés según la experta alemana las encuestas sobre las elecciones de este año en Guatemala son a favor de la política ultraconservadora Suri Ríos pero no solo Centroamérica se acaricia de la idea de la política de mano dura comparte, suscríbete, dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!